En la pista, lote número 35, son 7 machos de levante, el peso total para ellos es de 1170 kilos, es su promedio para cada uno, es de 167 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, a bases de 8 mil pesos por kilo, pesados a las 9 y 20 de la mañana, lote número 35.